El entorno de Edwin Arrieta, cuya muerte y desmembramiento están siendo juzgados en Tailandia con la implicación de Daniel Sancho, continúa tratando de demostrar que detrás del fallecimiento del cirujano plástico colombiano podría haber una motivación económica. Según la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho, hubo una pelea entre ambos y un intento de violación por parte del médico después de que el chef quisiera poner fin a su relación. Desde el lado del cirujano, se alega que Daniel no quería devolverle el dinero que le había prestado. Se han filtrado al portal 20 minutos las capturas de las transferencias que el médico habría realizado al nieto de Sancho Gracia antes de viajar a Tailandia, sumando más de 5.000 euros en total. Estas transferencias se hicieron de forma periódica desde Santiago de Chile, donde Arrieta pasaba mucho tiempo por trabajo. Antes de su viaje al país asiático, habría realizado al menos 7 transferencias, según la documentación. Utilizaba More Money Transfer, una plataforma internacional de envío de dinero, y Sancho las recibía en un locutorio de Madrid. En todas las transferencias, excepto en la última, el remitente era Edwin Arrieta. En la última, el remitente era uno de los empleados de la clínica chilena. Sin embargo, el beneficiario siempre era Daniel Sancho. ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será la verdad?